El caso de un bulldog que fue lamentablemente secuestrado en las que es de la colonia Roma. Pero gracias a la movilización de ustedes, de ustedes que utilizan las redes sociales y por estrategia para dar con los secuestradores, Emilio está a salvo con su familia. Vamos a recordar el caso y vamos a platicar con su dueño Carlos Velasco. El pasado 4 de enero se reportó el robo de Emilio, un bulldog inglés de 5 años de edad que se encontraba sentado sobre la calle de Guanajuato, en la colonia Roma, a unos metros del negocio de su propietario. Gracias a las cámaras de seguridad de negocios aledaños, se puede apreciar en las imágenes que alrededor de las 11.45 del día, una pareja tomó al perro y continuaron caminando sobre la misma calle hasta que se les perdió la pista. Al percatarse que Emilio no se encontraba en el lugar, sus dueños y vecinos comenzaron una intensa búsqueda que se volvió viral por medio de redes sociales. La pareja que se llevó a Emilio negoció y dio indicaciones a su dueño como si se tratara de un secuestro, amenazando con lastimar al canino y hasta exigieron el pago de un rescate por 5 mil pesos. Tras llegar a un acuerdo con los secuestradores para reunirse en un punto de la ciudad, el dueño fue acompañado de un par de agentes encubiertos, quienes arrestaron inmediatamente a la pareja en cuanto los vieron. Por fortuna, Emilio fue rescatado y volvió con su familia. El perrito influencer, que cuenta con más de 2 mil seguidores en Instagram, nos acompaña este día en Venga la Alegría. Bienvenido, bienvenido Emilio, bienvenido Carlos. Una historia que podríamos decir con un final feliz porque recuperaste a tu querido Emilio, pero ¿quién te quita la angustia, el dolor que viviste, la incertidumbre? Cuéntanos un poco cómo sucedió para que lograras finalmente recuperarlo. Bueno, son, hola, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, también quiero agradecer a toda la gente que hizo posible todo esto. Son momentos de angustia terribles, la verdad ahora sí que estamos re felices de que Emilio esté con nosotros. Fueron 7 días, que la verdad yo pensé que no iba a regresar conmigo Emilio. 7 días de estar posteando, de estar publicando, de estar pidiendo videos, de estar pegando la clásica pancarta. Pancarta, exacto. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que la gente reconoció a Emilio, él lo conocen de 5 años que ha estado ahí en el negocio. Y pues al ver el video de esas personas que yo logro conseguir, gracias a los vecinos y a toda la gente, gracias, gracias a ustedes, yo puedo recabar esa información y llevarlas a las autoridades. Y pues bueno, ellos ya hicieron el trabajo pertinente para que continuaran con el trabajo que ya habíamos hecho nosotros como sociedad. Exacto, Carlos, gracias a las autoridades, pero gracias a todo el empuje de las redes sociales, Emilio está aquí. Claro, claro, la verdad, y es un ejemplo que debemos de tomar, qué tan fuertes somos como sociedad, que cuando realmente todos le echamos ganas, sumamos la fuerza y prácticamente pues ya ahora sí que el papel de las autoridades ya nada más corresponde seguir el paso. Pero nosotros ya le habíamos dado toda la sociedad todo. Vecinos, vecinos y conocidos y clientes, pero también muchísima gente que no conocía, no te conocía, no conocía a Emilio y se sumó y se fue sumando. Claro, claro, que bueno, que no fue un objeto, ¿no? Finalmente es un ser vivo, es parte de la familia y esta familia que tiene Emilio es grandísima. Y bueno, cuando llegas al ministerio, porque yo creo que imagino que hay casos donde sí hacen la denuncia o incluso tal vez dicen es que no es robo, pero bueno, aquí la fortuna de Emilio es de que nosotros llegamos ya con las pruebas en la mano de la media social de todos ustedes. Carlos, es poco el tiempo de la entrevista y me gustaría que resaltaras eso. Lamentablemente en nuestro país va en aumento el secuestro de perros. Sí, correcto. No queremos que suceda. ¿Qué le recomiendas al público que te está viendo si llega a ver esta situación? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, empezando, antes de que esto pase, sí deben de ponerle su placa con su nombre y su teléfono de contacto y el nombre de la mascota. También deben... Ah, es que estamos en nuevos tiempos, ¿no? Entonces sí deben de tomar fotos, sí deben de tener mucha información de él. Se podría decir que hasta presumirlo lo más que se pueda en la media social porque es un material que el día de mañana tú tienes para tu ser. Porque hay que decir que lamentablemente también estas personas que secuestraron a tu perro ya están libres, ya las soltaron. Sí, sí, bueno, las autoridades y en su trabajo, afortunadamente Emilio está con nosotros que es lo importante. Ellas sí tienen que llevar una secuencia con las autoridades y bueno, tienen normas y cosas que tienen que hacer. Me decías que el material que hay en video de seguridad de la ciudad dura solo siete días. Entonces esto tiene que ser rápido, denunciar y conseguir material rápido. Sí, rápido, exacto. Yo me fui por el camino lejos porque era ir casa por casa para conseguir el material y aunque yo lo llevé la primera vez, bueno, finalmente es un proceso que te citan nuevamente. Y yo, gracias a todos ustedes, a los dos días de yo levantar el lácteo yo ya tenía prácticamente la ubicación de Emilio. Toda la gente había apoyado, toda la gente que nos dio los videos, toda la gente que me marcó, porque ustedes lo saben, ustedes mismos me marcaron para decirme, oye, Emilio está aquí arriba, oye, lo sacan en las noches, oye, bueno, mil gente. Carlos, enhorabuena, de verdad, enhorabuena, enhorabuena a las autoridades, a toda la sociedad que se movió para que esto tuviera un buen final. Emilio, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias por acompañarnos y contarnos esta historia. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!